La pintura al temple es una técnica de pintura en la que se usan pigmentos mezclados con un aglutinante. Este suele ser algún tipo de grasa animal, como huevo, caseína o cola. Esta vez usaremos la yema de huevo para hacer nuestras propias pinturas. Esta técnica ha sido muy empleada, desde la decoración de sarcófagos y murales en el Antiguo Egipto hasta su auge durante la Edad Media Europea. Fue el principal medio usado en pintura de tabla e ilustración de manuscritos en el mundo bizantino y en el Renacimiento. A Leonora le gustaba experimentar con esta técnica en varias de sus obras. Fue quizás su fascinación con la alquimia de la cocina, la magia que encierra el laboratorio culinario, lo que la cautivó y llevó a mezclar sus propias pinturas. Al usar huevo, la técnica del temple evoca al mundo de la cocina y las antiguas descripciones de procesos alquímicos en los que se usaban recipientes o voides. En las propias palabras de Leonora, decía que pintar era como hacer mermelada de fresa. Se tiene que hacer muy cuidadosamente y bien. Leonora se inspiró en los grandes pintores prerrenacentistas cuando visitó Florencia en 1932 para llevar a cabo esta técnica. Primero trazaba sus figuras al lápiz, les daba volumen con una gama de verdes. Esta técnica se conoce como la grisalla. Posteriormente le daba color al boceto mediante finas veladuras de temple. Los materiales que vamos a necesitar son huevo fresco, agua, una servilleta o papel absorbente, pigmentos en polvo, los puedes conseguir sintéticos, una paleta para mezclar y una superficie lisa donde vamos a moler muy bien los pigmentos. En este caso vamos a usar un vidrio. También necesitas una espátula o alguna herramienta que te permita mezclar. Pinceles y finalmente la superficie donde vas a pintar. Yo en este caso voy a utilizar una tabla de conglomerado de madera. Si tienes algo similar lo puedes usar. Si no, también puedes conseguir un papel que de preferencia sea algo grueso, como una cartulina. Y estos son los pasos que vamos a seguir para hacer nuestro temple al huevo. Comenzamos mezclando muy bien los pigmentos, añadiendo gotas de agua poco a poco hasta conseguir una consistencia homogénea y pastosa. Cuida que no te queden grumos de pigmento. Reserva esta pasta, la vamos a usar más adelante. Ahora toma un huevo y lo vas a romper con cuidado para no deshacer la yema. Retira la mayor cantidad posible de clara. No la usaremos, la puedes reciclar para tu cocina. Ahora vas a poner la yema sobre el papel o la servilleta y la deslizas con mucho cuidado para que no se vaya a romper. Esto nos va a ayudar a absorber todos los residuos de la clara. Sujeta delicadamente la yema entre tus dedos y perfórala de la parte de abajo para verter el contenido. Desecha la membrana. Ahora toma un poco de la pasta del pigmento que preparamos previamente. Añade la misma cantidad de yema y pigmento y remueve muy bien la mezcla. Diluye la yema de huevo hasta que consigas la consistencia de tu preferencia. Para esto te puedes ayudar con las gotas de agua. Ten en cuenta que es mejor hacer la aplicación mediante capas finas ya que de lo contrario una vez que se seque tu pintura se va a cuartear. Y listo, ya estás listo o lista para comenzar a pintar. Trata de usar estas pinturas lo más rápido que puedas porque se secan muy rápidamente y debido a la naturaleza de sus materiales no se conservan por mucho tiempo. Deja correr tu creatividad y mándanos una foto una vez que termines tu pintura con esta técnica utilizando el temple al huevo. Gracias por ver el video.